Mi esposo bajó a Starbucks y a las niñas les agarró Cuidado mami, no vayas a tirar tu chocolate Chocolate a las niñas y a mi me agarró un White Chocolate Mug y él esté allá afuera esperando que salga bien el sol Y yo acá estoy con mis pelos y la exané Mis pelos chinos Hola Luna Mira baby, ya están los surfistas Así te dije la otra vez que había muchas cabezas Porque son surfistas Pero miren, que chulo Estaba lloviendo en la mañana Hola Ay si Mi bebé está tomando su chocolate Hola, se le cayó Ay Dios, se chinga Rápido Estos Este pan de limón de Walmart Espérame Este está bien rico Yo compré allá en Searo Y aquí los vine a comprar también Porque en Starbucks se cuestan más caros Y por todo Creo como Creo ocho o diez Que sale como a cinco dólares Y literal Saben igualitos ¿Se puede ver? Mochito, ven Déjalo que se arremel Aquí cómeselo Y cómeselo Este traje de baño Este traje de baño Pero se ve poquito El de abajo Así es como se ve El traje de baño del día de hoy Ya ando Re quemada Mi cara un poco Ahorita me voy a poner Rápido Mi ¿Cómo se dice? Traigo abajo Voy a poner Lo que voy a decir Ahorita traigo aquí abajo Mi Este A nadar Porque este traje de baño Queda como que demasiado Aquí y se ve mucho No me gusta Ok Voy a ganar Como algo así Estamos listos ¿Niñas están listas? A ver Look at me Look at me Like something